Música Hay dos fechas importantes que los alumnos deben considerar, el crédito con aval del Estado y las becas del Ministerio de Educación. El crédito con aval del Estado tiene plazo de matrícula hasta el 22 de enero, impostergablemente, si no, lo pierden. Y los alumnos nuevos que se adjudican, son preseleccionados de una beca del Ministerio, tienen plazo hasta el 23 de enero. Música Todo alumno que sea beneficiado o preseleccionado con alguna beca del Estado debe acreditar su situación socioeconómica. Es un proceso paralelo que deben hacer los alumnos. Esto se hace también entre el 11 y el 25 de enero, importante. Y toda la documentación se busca en becasycréditos.cl, porque de acuerdo a cada situación familiar, es la documentación que se presenta. Y por otro lado, el crédito de aval del Estado, el alumno solamente tiene que presentar el documento que imprime desde la página web www.ingresa.cl. Nuestra universidad tiene una amplia gama de beneficios y becas internas que apoyan el arancel también y la rebaja, sobre todo a los alumnos que tienen alguna beca o crédito del Estado. Todas estas becas son con cupos limitados y generalmente es hasta el 31 de enero nuestras postulaciones a becas internas. ¿Qué deben traer? Depende del requisito de cada beca. Una beca regional, por ejemplo, te solicita un certificado de residencia, la beca NEM, debes traer la concentración de nota, etc. Toda esta información la pueden encontrar los alumnos en nuestra página web de la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!